Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en el día de hoy os traigo una nueva partida como asesino os traigo una partida con la enfermera ya que hacía mucho tiempo que no jugaba con ella y además teníamos tantos desafíos que conseguir los cuales serían completar dos sacrificios y golpear a cuatro sobrevivientes tras usar una proyección así que vamos a intentar centrarnos en esto, obviamente vamos a intentar ganar la partida pero vamos a intentar sacarnos estos desafíos para poder seguir subiendo puntos que actualmente tengo muchísimos, voy poquito a poco subiendo todos los asesinos de nivel y bueno, en cuanto a equipamiento llevo vocación de enfermera al 2, noeda al 3 apretón de hierro al 2, afechador de ciervos al 2 luego me he puesto para ver hasta donde llega la proyección y para reducir la fatiga tras las proyecciones combinadas y el velo para que comiencen separados así que con todo esto vamos a dar la partida y a ver que tal nos va en el día de hoy uff, lady no me gusta este mapa para la enfermera eh para el trampero quizás un buen mapa pero para la enfermera tío muchas habitaciones, a las enfermeras proyecciones puedo ir de una habitación a otra yo que soy malísimo que la enfermera pero bueno, eh, ahí veo uno pa, te la llevas, vale a ver, uno que ya tenemos, el usarlo con elección no se ha ido tío me voy a ir porque está explotando todo el rato el motor vamos a dejar de aumento a este nooo que pena vale que te pasa? si no tienes salida gilipollas ah, he pensado que se iba a esperar no se ha ido ah, que se ha ido soy sin normal yo aquí dando vueltas han hecho un generador, lo que se ha curado no madre mía, soy malísimo con tu personaje eh soy malísimo con tu personaje ojo que haces aquí loca? te quieres sacrificar por él? yo no tengo problema ninguno no me se ha ido no me se ha ido ojo madre mía ojo por dios que vuelve alguien ya nada no llego, soy subnormal haces aquí y encima he herido hola parete coño que mal lo he hecho que mal lo he hecho que mal lo he hecho que haces que haces curándolo? parece por irte del palé no, casi estuvo cerca pero no vale primer cuelgue vale, nada voy a volver voy a volver porque sé que la de la linterna está aquí vale, a lo mejor está aquí rompiendo esto pero no vale por aquí ha corrió alguien ahí está hola vale vale los cuatro heridos vamos a por este mismo ahí está al suelo vale dime que no llega la de la linterna no llega vale pero que hace pero que hace polgarlos es herida ay que lástima tío va a volver que esto me quiere llevar lejos a ver si van a desengancharla mientras no va nadie a desengancharla de verdad de verdad son así de lamentable vale ojo ojo vale intercambio de rn no, 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 no vale yo creo que me he salvado loco dónde estás linternas linternas ojo fallado tío voy a por la de la linterna que me van a tocar las narices ojo qué mal tío qué mal voy a por este se ha curado la clodet este mapa tío no me gusta en nada que no voy a ir a por ti pesada voy a cargarme a este que lo tengo que colgar al suelo ojo lo puedo coger o qué pero como se salió ya para allá madre de dios venga la de la linterna otra vez aquí sí toma la lleva se me da igual de arte hija mía gilipollas gilipollas es que eres tontísima y tú también te la llevas se queda tirado en el suelo tira para allá tira anda tira vamos a colgar a la linterna anda la linterna ahí está es que es tonto tío es que es tonto pero lo bueno sería buscar a la otra rápido para que no descuelgue pero de hecho de hecho hay marcas aquí vale y y la otra aquí vale podemos tener la partida si me cargo a esta eh pero como está allí ya se ha muerto se ha levantado tiene irrompible tío hola y lo levanta venga 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 qué mala suerte tío qué mala suerte de verdad pero cuántas puertas se ha dado esta en la leche siguen todos heridos lo único bueno otra vez ha ido para arriba qué pesado que eres colega aquí la has cagado este se va al lobby no segundo acuerdo vale lo bueno es que solo me han hecho un general en toda la partida tío lo malo que ya no las estoy controlando voy a cargarme este si puedo entrar claro vale voy a cargarme este también lo bajen si quieren me da igual la verdad ojo no puede ser no puede ser que sea yo tan desgraciado tío no puede ser no puede ser venga ahí está qué bien vale han bajado al otro no esta se va al lobby pero no me acuerdo dónde había colgado al otro tío esta se va al lobby dónde había colgado yo al otro tío porque lo van a estar ahí está lo han curado todo enganchado a la de la linterna es la que ya sólo lleva un cuelgue porque el otro también se va al lobby así que tengo que engancharla a ella hola y dónde está tu compañera y tu compi ojo es este tío otra vez no puede ser no puede ser se mete justo la lucha esa tío eres tontísimo eres tontísimo tío voy a dejar en el suelo con la esperanza de que lo cubre ahí ni nadie se sigue rompiendo eso eso está parado me la voy a jugar a irme que el generador y si no pues vuelvo está avanzado eh vale voy a volver para allá a ver si lo cura porque no lo voy a coger del suelo o a ver si el al no escucharme me lleva hacia ella míralo, míralo cúrala cúralo voy a cargarme esta... vale vas a dejar morir el suelo de verdad ocho ocho te va implacable de verdad Es implacable, ¿no? ¿Cómo se llama esa habilidad? Irrompible He dejado de ver ahí las marcas Y digo, uff Vale, me voy a darme hasta los generadores Me da igual porque si lo tiro otra vez al suelo Se va a volver a levantar, así que Tontería Necesito encontrar a la otra Exagurado Y la otra tío, ¿qué hace? Con su vida ¿Estará ella otra vez? No, ese generador está parado prácticamente De hecho se sigue rompiendo Lo bueno es que los tengo todos así como muy en línea Menos aquellos dos Pero piensan hacer algo A ver si escucha algún generador Hacerse Yo estoy flipando, ¿eh? ¿Qué cojones se hacen, tío? ¿Saben que si nos hacen generadores? Estamos aquí El paseo Que pesados, ¿no? Nada, todos los generadores parados Pues nada Dedicarme a pasarme de un generador a otro Tío, hemos tenido la partida a ganar Si no llega a ser por el rompil del subnormal ese Tenemos la partida hecha Podríamos seguir persiguiendo al otro En cuanto lo hubiéramos tirado Todos al suelo Me parece ver a alguien ahí Pues yo no sé ya Cuanto más alejarme Para que hagan algo Señores supervivientes ¿Les han explicado cómo funciona el juego? ¿Les han dicho que tienen que reparar generadores para poder escapar? Que están todos parados, tío ¿Qué hacen? Me están aburriendo Tío Ninguno, ¿eh? Por saber al menos si siguen vivos Yo qué sé Estoy mirando ya si hay cuervos encima de las taquillas o algo Por si acaso Yo qué sé, tío Ya le he dado 64 vueltas al mapa Día 4 damos vueltas al mapa Sigo sin rastro de los supervivientes Pero es que ni verlos, ¿eh? Voy a tardar un poco más en pasar por aquellos generadores Por si a que se acerque Flipad Flipad Flipante, ¿eh? Flipante de verdad Me estáis poniendo nervioso ¡Ojo! Esto lo ha tocado alguien Están vivos La pregunta es ¿Dónde? Voy a irme para allá Pues está parado otra vez Y si no, vuelvo Ese está parado ¿Y este? Muy bien Solamente ahora andaba ese Tío, ojalá Tiene esta partida Tener insidioso Para quedarme Campeando ahí detrás del generador Y escucharlo reparar Y acercarme a todo ¡Pap! Tío, no estáis aquí, ¿verdad? Porque ya me lo creo Se acerca Le da Un milisegundo ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí sí ¡Ah! Lo he visto en la ventana Bueno, pero están Intentando hacer algo ¿Me alejo otra vez? A ver si se animan Este nada Este Nada Y este Nada Están en aquella zona del mapa Están en aquella zona del mapa La pregunta es ¿Dónde? Es que así podemos estar eternamente, tío ¿Sabes que no se escapan? Si hacen un generador Si no hacen cuatro generadores Esa es mi pregunta A lo mejor no lo saben Son gilipollas Ojo Marcas Ahora sí Ahora sí Me cago en su putísima madre Vale, hasta luego Voy a romper esto Un poco Y a ver si encuentro la otra Si es que ese no lo quiero tirar Si ese está muerto Si esa es la otra La que quiero encontrar, tío Ojo ¿Otra vez tú? Pero como eres tan tonto ¿Tú? Ah Vale Nada, cúrate Anda, pringao Cúrate Voy a ver si tu compañera Está haciendo algo con su vida Parece que no De verdad, tío Que lamentable ¿Está campeando de verdad Para que mate a este Y se por la trampilla? Porque no lo voy a matar Podemos estar aquí eternamente Ah, qué bien Otra visión a la pared Ojo No puede ser Eso es normal Es que eres tontísimo Es que tú por matarte Por tonto que eres De verdad De hecho Me voy a esperar un momento Voy a mirar en el sótano, tío Porque es lo que quería ver ahora Por si acaso Este está en el sótano Campeando Porque es que ya no se me ocurre En más sitios, tío Y si no, pues Voy a mirar una de aquí Más Pues me la voy a jugar Porque este con el irrompible Se va a levantar otra vez Y si encuentra la trampilla Que la encuentre, tío Y hasta luego, ¿sabes? Porque me está tocando ya las narices Me da mucho asco Si gana, sí Pero mucho asco Pero Me da igual ya Es que si no vamos a estar aquí Eternamente, tío Ojo, porque no tengo ningún macho cerca Y a lo mejor Bueno Llevo A perdón de hierro, ¿sabes? Ala, tira el lobby Colgado Venga, trampilla Voy a esperar por si no se abre por aquí Y ahora es ver quién la encuentra más rápido Ojo, o yo Ala Pues elige puerta, compi Si te quieres ir Elige puerta Tengo a Noe, ¿eh? Es decir, que me la cargo con un golpe Vamos para allá Ahora ya Sí que sí o sí Tiene que intentar abrir una puerta, ¿eh? Tiene tiempo Si lo hace Si lo hace bien La puede abrir, ¿eh? Si lo hace bien Y hace bien el timing La puede abrir Esta no la abre ¿De verdad va a morir así, tío? Porque es muy lamentable eso Está aquí Me ha abierto la puerta, de verdad Patético Esa es la palabra, tío Patético Patético, de verdad Qué nivel era Qué nivel era, por favor Ojo Saco las dos misiones Qué nivel era Por curiosidad Se lo voy a poner Levar Levar Wallplay le pone Wallplay Le pone La puerta La puerta La puerta Queda La puerta